Estos dos iglus rosas instalados ayer en San Sebastián de los Reyes son todo un símbolo. En ellos confluye la importancia del reciclaje de envases de vidrio con la prevención del cáncer de mama. Forman parte de la campaña Recicla Vidrio por Ellas, una iniciativa de ecovidrio que transformará los envases depositados en estos contenedores en una donación a la Fundación Sandra Ibarra, una organización sin ánimo de lucro que lleva 14 años impulsando proyectos de prevención, sensibilización e investigación frente al cáncer. Se hará una donación a nivel global entre todos los municipios participantes a nivel nacional, que estamos hablando de más de 80 entidades locales, de 6.000 euros a la Fundación Sandra Ibarra. Lo hemos puesto en una ubicación muy estratégica para ver si podemos conseguir lograr llenarlos y que San Sebastián de los Reyes también sea conocida por la solidaridad y por la entrega al medio ambiente. Es el octavo año consecutivo que se activa esta campaña de ecovidrio y en esta ocasión su acción se ha extendido por más de 170 ciudades de todo el país, instalando hasta 400 contenedores como estos. Efectivamente, estamos ante nuestra campaña más longeva. Empezamos únicamente en el Ayuntamiento de Madrid y año a año, debido a la relevancia y a la demanda que ha tenido esta campaña, hemos ido incrementando el número de municipios participantes. Recicla vidrio por ellas espera la respuesta ejemplar de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes, que en 2021 reciclaron un total de 1.221 toneladas de envases de vidrio. Sí, yo creo que al final ecovidrio piensa en Sanse porque nos volcamos. Los vecinos de San Sebastián de los Reyes se vuelcan, y más cuando hay una causa detrás, como es este caso, la investigación contra el cáncer de mama. La campaña lleva además otra asociada, un mini-glú diseñado por Agatha Ruiz de la Prada, que se puede adquirir a través de la web mini-glú.es, y cuyos beneficios también irán destinados a la Fundación Sandra Ibarra. Por supuesto, animo a todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes a reciclar, en este caso con una causa social como es la prevención del cáncer de mama, pero que sigan reciclando durante todo el año y que consigamos consolidar estas ya grandes cifras que tenemos en el municipio. Esta campaña coincide con el 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el planeta sobre la importancia de realizarse un examen regularmente con el fin de detectar cualquier anomalía. Año tras año celebramos ese día, pues un poco para animar a la gente a que colabore y sobre todo a las instituciones que empleen en la investigación contra esta enfermedad. Y también desde aquí un mensaje a las mujeres de cuidarnos, como dice el lema, prometo cuidarme para la detención precoz, pues hacer que esta enfermedad se coja cuanto antes y tenga cura.